Esta semana iniciamos el operativo con guitarra y con disfraz, destinado a garantizar el orden y seguridad durante las celebraciones por el día de la canción criolla y Halloween. Por ello, venimos inspeccionando a los locales que ofrecen eventos durante esta fecha. También se prevé redoblar las fuerzas del orden en las calles más concurridas. Durante estos días, también concluimos la instalación de los nuevos tachos de recolección de aceite vegetal usado en cinco puntos del distrito. La iniciativa, que forma parte del programa Basura que no es basura, ha logrado recolectar más de 3.300 litros de aceite desde el 2014, reduciendo así el impacto contaminante en el agua, el aire y el suelo. Además, inauguramos la muestra Renacer 2017, que agrupa el trabajo artístico de más de 60 miembros de las casas del adulto mayor Aurora y Aljovín. Las obras fueron elaboradas en los talleres de pintura a los que asisten este grupo de la tercera edad. Puede visitar la exposición Venta hasta el 1 de noviembre en la sala Raúl Porras Barramechea. ¡No se la pierda! Otra buena noticia de la semana es el inicio de Rock en el Kennedy, un ciclo de música en vivo en la que el público puede disfrutar de las propuestas de distintos grupos de rock en el céntrico Parque Kennedy. La primera gala contó con la participación de la banda Difonía. ¡Anímate y participa con tu grupo! Los conciertos se realizarán el primer martes de cada mes. ¡No se la pierda! 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 ¡No se la